El Poder Judicial declaró infundado el habeas corpus presentado por la defensa de Antauru Mala en contra de los jueces supremos por presuntamente vulnerar el derecho al debido proceso. Mediante sentencia del pasado 30 de noviembre del 34º Juzgado Penal de la Corte Superior de Lima, desestimó el recurso presentado por el líder etnocacerista y hermano del presidente Ollantumala. De acuerdo a lo resuelto, no se hallaron medios probatorios sobre el quebrantamiento de libertades ni del debido proceso.